Ella es diferente a las demás mujeres. Pero no es el hombre que yo escogí. ¿Y desde cuándo las mujeres escogen a sus maridos? Para personificar a Jesucristo, sobre todo para grabar la escena de la crucifixión en la serie María Magdalena, Manolo Cardona tuvo que sacrificar algo, y eso fue su estómago. Escuchen por qué. Sí, duré una semana sin comer, casi seis días de ayuno total, y para llegar a la crucifixión, y fue una experiencia increíble, fue una experiencia fuerte, de mucha lucidez, de también sentir y pensar muchas cosas, sentir todo lo que estaba pasando en ese momento, y sentir lo mucho que sufrió él en la cruz. Protagonizada por María Fernanda Yepes María Magdalena, es retratada como una feminista, pero, ¿acaso pudo serlo en una época dominada por hombres? Una luchadora, una guerrera, una revolucionaria, diría yo. Tal vez la primera feminista que existió, yo creo que ella junto a María es como la representación femenina en la tierra, es una mujer maga, mágica, alquimista, la seguidora, la fiel seguidora de Jesús, es una responsabilidad muy grande interpretar un personaje de tal magnitud. Luis Roberto Guzmán, quien encarnará a un general romano que entabla una relación amorosa con María Magdalena, resaltó la importancia de abordar historias que empoderen a la mujer, y ésta lo logra. Mucho más amor a la representación femenina, en este caso, bueno, mi madre fue criado por una mujer, y entonces, qué mejor que este momento donde creo que se necesita, básicamente, para mí es la mejor mentalidad. El elenco de María Magdalena fue presentado anoche a la prensa, ahí estuvieron también los actores Diana Lane y Gustavo Sánchez Parra. Para nosotros fue una joya, una maravilla completa, y pues nada, estamos a la expectativa de que el público la vea y la disfrute como se merece. María Magdalena, filmada en locaciones de Marruecos, Bogotá y el desierto de la Tatacoa en Colombia, se estrenará el próximo lunes 18 a través de Azteca 7, con una superproducción a cargo de Dopamine y Sony Pictures. ¿De dónde podemos encontrarlo? Ya lo encontraron.